hola hola aquí estamos haciendo un nuevo vídeo porque usted puede entretenerse ahí le vamos a enseñar que nos estamos echando una sopita de gallina una sopita de gallina india, miren enseña el huesito que esta rica esa pierna, blandita va y miren ya tenemos los maracuyá para hacer fresco maracuyá miren les voy a hacer el vídeo cualquier ratito de fresco maracuyá tenemos maracuyá tenemos una enredadera que nosotros no sembramos el maracuyá pero se vino de donde el vecino mire yo que rico lo que estoy echando miren, miren el pescuecito miren el gotere miren el el gotere le decía mi mamá pero es la la piedra va y esta es la maría jose le vamos a la maría jose maría jose ya está echando su sorbito miren su primer sorbo de sopita miren qué rico esa sopa bebé y por qué le haces así muy, es que tiene un poquito de limón la sopa maría jose tan dica la sopa bebé tan dica esa sopa vamos a darle más, vamos a darle más maría jose está echando su caldito de gallina miren ay qué rico amor ya maría jose ya empezó a comer ya, ya come huevito tibio, ya come huevito picado, ajá verdad, ajá vea que ya come usted, mi amor rico la comidita, vamos ajá dice ella, ya van a ver cómo come la maría jose, ya esta niña ay qué rico esa sopa hombre ya está prendiendo María José está rico amor sí, dale está rico amor, sí, está rico María José escucha que se echan sus traguitos ahí, sus sorbos de sopa para que le voltea rico o más rico único la sopa, sí, sí diga que sí, María José María José quiere más, quiere más sopa vaya aquí está, vaya me cuento que esa gallina le quita la comida a uno esa gallina se le tira a uno si uno deja ya mucho ha dejado sin pan, sin carne y vos, esta es la mamá de los pollos entonces aquí estamos, mire echándonos un un caldito de gallinita le echamos jilote, mire mire qué rico el jilote no pasa amor no pasa ahí viene otra piernita para él mire otra pierna, mire está rica, vaya mire mire para eso este, nosotros criamos nuestra gallinita para cuando nosotros nos dan ganas de echarnos un platito de sopa bien bueno bien nutritivo pues eso eso es lo que hacemos para eso tenemos la gallinita o sea que ahorita me eché me eché a la olla la gorda una de las gordas nosotros le dijimos las gordas pero no María José sino que la gallina a esta a esta no le gusta la carne mire a esta muchacha no le gusta ¿por qué no te gusta la carne ya? no sé ¿qué te comiste? solo los jilotes la mamá de María José solo los jilotes díjeme ah, María José quiere más por eso está renegando vamos a darle más a María José vayamos 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 aquí hay más mmm qué rico mmm qué rico vaya esta mire esta le quiere comer le gustó la sopa María José vaya vamos a echarle un poquito de roja a esta porque esta capaz de bueno yo les enseñé a gallinas cuando estaban chiquitas una de esas me comía ahorita bueno la comimos pues porque teníamos unos antojos unos de esos ah más quiere más María José va, va, va va, va, va ay, qué rico esta esa comida oh mi tatigo muy chica tatigo ya se le miran los dos dientes a la María José tiene cuatro dientes ya ah quiere más vaya pues más, más no hay un trapito ahí para limpiarme ahí está dame la camisita se pones a la mamá limpia quiere más quiere más ah a ver hay más está rica esa comida hombre hoy viendo la gallina María José entonces entonces comparta ahí suscríbase y denle like a nuestros videos de Alocatracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día mire, 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 mire mire, mire, mire como le haces a la María José ay, qué rico ay, le pegó sueño amor le pegó sueño amor le pegó sueño amor sí, le pegó sueño sí la estrella del video vayamos esta es la otra modelo de Alocatracho la que le sigue a la Angie María José está rico viendo la gallina está pues no a esta hipota no le gusta la carne a la mamá de María José imagínese lo que deja le da a mi abuela abuelo de Sandra a comer sopa gallina india ay, qué rico jajaja esto yo siempre me como esto cuando hago mis gallinitas eso lo dejo para mí con un limoncito mire esta pizza está deliciosa este burrito se tomó toda la sopa mire en el radejón está rico le estaba diciendo que solo le eché guineito gilote papa el repollito el repollito y quien ganó la la copa aquel día el ceba el ceba el de San José no terminé de poner los videos porque los perdimos por eso hasta les iba a decir si hubo un problema cuando grabamos y se perdieron el primer video pudimos subir pero si ganaron los rojos o sea que ganaron los de la San José 6 a 0 ganaron los de la San José entonces los de la San José van a ir a convertir con los de las las de la Cerrato ya muy pronto creo que el otro sábado y de donde era el otro equipo el que perdió de la 22 de 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 julio parece julio es 22 de septiembre no allá de de la 15 de septiembre 15 de septiembre no julio 22 de julio allá de cerca de la 22 de marzo ellos son de ahí cerca de la San José entonces ellos se ganaron una pelota hicimos una pelota hicimos una pelota y los de la San José los cuadernos el trofeo y una pelota está bueno entonces este este próximo sábado creo que vamos ya para la Cerrato a competir los de la San José con los de la Cerrato o sea que ganaron los rojos de la San José y los azules de azul claro de ahí de la Cerrato entonces esos van a competir entonces los de la San José echaron seis y los de la Cerrato echaron tres ya quieren más mi amor quieren más entonces golearon más los de la los de la San José pero como ellos fueron los que ganaron los de la Cerrato entonces que rico amor está rica esa comida no porque porque arruga la cara pues es que tiene mimón va amor tiene poquito mimón di como mira como queda viendo di como una sonrisa María José dale una sonrisa queda viendo la cuchara ya ande mira María José ya desayuna y almuerza mira María José ay sueño María José tiene sueño esta niña entonces aquí estamos compartiendo con María José con el papá de María José mire que rico ya despertamos para venir a comer María José oiga bien despertaron a María José porque estaba bien dormida para ir a comer entonces estamos compartiendo con María José con el padre de María José que es mi hijo mi hijo amado y la mamá de María José y la mamá de María José porque aquí casi nadie a nadie más le gusta la gallina entonces con esto nos dejo hasta un próximo video bendiciones y cuídense mucho y cuídense y cuídense y cuídense